No Puedo Negar No Puedo Negar No Puedo Negar Que Ningún Otro Querer Me Ha Llegado Enloquecer Como Tu Mujer Contigo Tuve La Alegría Que No Conocía Una Nueva Vida De Fantasís Tantas Cosas Buenas Que Por Ti Soñé Yo Soy De Ti Un Apasionado Que Muere Por Verte Un Loco Enamorado Con La Suerte De Haberte Encontrado Y No Quiero Perderte El Amor Me Corre De Pieza Cabeza Me Arrastra Hacia Ti Y Una Por Una Las Penas Se Alejan De Mi Dejándome Esta Sensación Que Me Hace Tan Feliz El Amor Ha Sido Un Disparo Directo En Mi Corazón El Fuego Que Quema Mis Venas Con Tanta Pasión El Amor Llegó A Mi Vida Cuando Te Encontré No Puedo Negar Que Ningún Otro Querer Me Ha Llegado Enloquecer Como Tu Mujer Contigo Tuve La Alegría Que No Conocía Una Nueva Vida De Fantasís Tantas Cosas Buenas Que Por Ti Soñé Yo Soy De Ti Un Apasionado Que Muere Por Verte Un Loco Enamorado Con La Suerte De Haberte Encontrado Y No Quiero Perderte El Amor Me Corre De Pies A Cabeza Me Arrastra Hacia Ti Y Una Por Una Las Penas Se Alejan De Mi Dejándome Esta Sensación Que Me Hace Tan Feliz El Amor Ha Sido Un Disparo Directo En Mi Corazón El Fuego Que Quema Mis Venas Con Tanta Pasión El Amor Llegó A Mi Vida Cuando Te Encontré Los Amores Dejándome Dejándome Los Amores Los Amores Dejándome 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 Gracias por ver el video.